Y en este nuevo resumen de hoy veremos todo sobre el debut de Leo Messi en el PSG, el doblete de Mbappé que salva al París, los cánticos e insultos del Barcelona y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y después de una larga espera, bienvenidos a este nuevo resumen especial en donde viviremos todos los detalles sobre el histórico debut de Messi en el PSG. En el primer video del día en el que nos enfocaremos con todo el Leo y después cerca de las 11 de la noche vamos a publicar un segundo resumen en donde disfrutaremos todo lo que nos dejó esta enorme jornada del domingo. Así que con este alto día que quedará en la historia, mi nombre es Joaco, no te olvides de suscribirte si es que por esas cosas aún no estás suscrito a esta gran comunidad y vamos ahora a disfrutar de lleno de este enorme resumen de hoy. Y este histórico día empezó a escribirse temprano, precisamente a las 11 de la mañana horario de París cuando el club confirmó después de la larga espera que Leo estaba convocado para el partido ante el Reims por primera vez en su carrera. Una lista en la que destacó también el regreso de Neymar por primera vez en la temporada y la presencia de Kylian Mbappé en medio del mar de rumores sobre su posible llegada al Real Madrid que incluso llegaron a informar que hoy era el último partido de un francés que intentando pensar solo en jugar publicaría en la previa esta foto con Leo, dejando clara su alegría. Por lo pronto ayer todos los diarios indicaban que Mbappé se iba a quedar en París. ¿Pero habrá sido hoy su último partido? Una duda que acompañó a los jugadores que cerca de las 2 de la tarde empezaron a llegar al hotel para la concentración acompañados de una gran multitud de hinchas que dijeron presentes para brindarle su apoyo a Leo pero curiosamente también Mbappé, pidiéndole que no se vaya así como vivimos por OneFootball, nuestra gran aplicación del fútbol en donde disfrutamos las últimas novedades de esta previa con los mejores datos y estadísticas del PSG junto con toda la liga y los mejores partidos del día, teniendo a mano desde tu celular todas las emociones para que no nos pierdamos de ningún detalle. Una alta aplicación que no te puede faltar, cualquier cosa te dejo el link en la descripción o el código QR en pantalla para que te la descargues completamente gratis. Y de la locura de los hinchas del otro lado aparecía su rival el Reims, un histórico equipo de la liga francesa fundado en la ciudad del mejor champán del mundo. Considerado el equipo más grande de Francia, entre 1940 y 1960, la época en donde destacó en el deporte local ganándose el apodo del fútbol champán por su lujoso juego en la ciudad en donde muchos de sus hinchas festejaban con esta bebida. Un histórico club en el que supo hacer historia la leyenda argentina de Bianchi que hoy por hoy no pasaba su mejor momento, producto de varios problemas económicos llegando más a pelear por no descender que el torneo en sí. Un presente complicado que intentaba cambiar su técnico, Oscar García, el ex Barça, que tras acumular tres empates seguidos en esta temporada buscaba apagar la fiesta del PSG sin esconder igual su temor por la poderosa presencia de Messi, que después de una intensa pretemporada, tras un mes de vacaciones, se motivaba para volver a las canchas luego de su último gran partido ante Brasil por Copa América. Un regreso por el que emprendía el viaje de 150 kilómetros desde París hacia el estadio del Reims, la cancha con capacidad para 20.000 personas que llegaron a pagar fortunas en reventas y hasta 6.000 euros por una entrada que originalmente costaba 50. Y aunque no había mucho público como en otros estadios, la seguridad brindó una protección casi presidencial en el viaje y en el estadio, ante el temor de un ataque de los talibanes por una polémica portada de una revista francesa, así como vimos hace unos días. Igual, en paralelo a esto en el Camp Nou, se jugaba el partido entre Barcelona y Getafe, en donde en la previa mucho se hablaría de quién iba a ser dueño de la 10 de Messi. ¡Qué vacante! Desde Instagram, José, un miembro de esta comunidad, nos compartió el rumor de que el elegido iba a ser Ansu Fati, una de las máximas promesas del club, que a sus solo 18 años es el que tiene todas las fichas para aportar esta histórica dorsal, según la prensa y hasta parece que según la Liga, que en su página oficial dejó ver que Ansu es el único que no tiene un número en el plantel, perdiendo encima a sus 17 por el canterano Ray Manag. Por lo que sin dorsal, ¿será el heredero de la 10? ¿A vos te parece bien que se la cedan al joven delantero? ¿O crees que había que dejarla vacante? Y como siempre, gracias a todos los que me hacen el aguante y siguen por Instagram, y en especial a José, por ser parte de esta sección armada juntos en la que vos podés salir, solo mandándome una noticia o curiosidad por Instagram, que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen, que sigue con el partido de un Barça renovado y resucitado, según el técnico del Getafe, que con la presencia del Kun Agüero desde la tribuna empezó con festejo, a solo 2 minutos de arrancar por este gol de Sergi Roberto, entrando como 9 tras el lujoso taco de Braithwaite, haciendo festejar a una hinchada, que al minuto 10 destacó por algunos que empezaron tímidamente a ovacionar a Messi, sin embargo serían callados por el cántico, con insultos al PSG, en repudio total al actual club de Leo. Igual, en medio de esto, la alegría del Barça se apagaría antes de los 20, por el Getafe, que a puro toque avanzó, dejándosela a un Ramírez, que cruzó el empate parcial ante los ojos de Ter Stegen, que volvía tras su lesión, armando un ida y vuelta, en donde llamarían a la jerarquía de Memphis, que a puro amague y calidad, pisó el área con respeto, poniendo con este remate otra vez al Barcelona en ventaja, recibiendo los coros de su apellido, con un tono similar al que cantaban por Messi, compartido encima por la cuenta principal del club. Celebrando así una victoria, con la que el Barça se subía a los primeros puestos de la tabla, sacando pecho por hacerlo sin la necesidad de Leo. Aún así vos, ¿cómo ves a este Barça? ¿Y crees que funcionan igual sin Messi? Y con esta victoria, se acercaba la hora del gran debut de Leo, en el estadio del Reims, que ya presentaba la camiseta del argentino en el vestuario. Antes de la llegada de Leo a la cancha, a la par se confirmaba, que Pochettino apostaba por dejarlo en el banco, cerrando la formación con un ataque, compuesto por Di María, Neymar y Mbappé, llenando con esto de dudas al Madrid. ¿Y sería esto un guiño de que iba a seguir en el equipo? Y con este debate, junto a las críticas al técnico por no poner de arranque a Leo, en su decisión por cuidarlo físicamente, después del calentamiento y el aliento de los contados hinchas del PSG en cancha, se encaminaban los clubes al campo. A la par Leo se sumaba al banco sentándose al lado de paredes, para ser testigo de un encuentro, que arrancó con un activo Reims, que buscaba dar la sorpresa con una actitud, que igual se iría desinflando, ante el poderío parisino que empezó a ser dueño de la pelota, y hasta de las chances más claras creadas por Mbappé, que abusando de su potencia avisó con este remate, minutos antes de recibir a los 15 este preciso centro de Di María, conectado por su cabeza para festejar con todo el primero, en un gol aprobado por Messi y paredes, agrandando la confianza de Neymar, que empezaba a desplegar sus lujos en la cancha, ante la atenta mirada de Pochettino, al que igual no le estaba gustando para nada la falta de claridad de su equipo, en el último pase, en un primer tiempo en el que a pesar de no sufrir mucho, tampoco pudieron imponer su jerarquía contra el arco rival. Igual, lo peor llegaría en la segunda parte, en donde el París, sin esa fuerza del comienzo, sería sorprendido por este cabezazo que Keylor no pudo dominar, dándole este rebote a Monezzi, reventando el empate, que para el alevio parisino, sería anulado por VAR por un offside. Un momento preocupante, por el que Pochettino a falta de 30 mandó a calentar a Messi, acercando su gran debut, levantando el clima en el estadio, producto de ovaciones y también silbidos. A la par en cancha el PSG, aprovecharía al Reims tumbado al ataque, para salir de contra en velocidad con Hakimi, que metería este gran desborde, para dejársela servida Mbappé, que volvería a decir presente, empujando el 2 a 0, para la euforia de los hinchas del PSG, que terminaron de explotar, cuando Pochettino llamó a Leo, acercando oficialmente su debut, llenando de alegría a todos, menos a Neymar, el sacrificado para este cambio, mostrando su malestar, con Pochettino por esta decisión. ¿Y para vos fue correcto este cambio? Aún así de tu opinión, Leo intentaba acercarse a la pelota, aunque sin mucho juego de su equipo, el 30 se vio más obligado, a una versión más luchadora, presionando y hasta recuperando, como harían esta jugada, robando la pelota que encabezaría a toda velocidad, acompañado de Mbappé, con el que tendría su primera combinación, en la que Kylian lo esperó, buscando una asistencia leída por sus rivales, que a pesar de la admiración que sentían por Messi, le jugaron sin compasión, con duras entradas, de las que Leo no estaba tan acostumbrado. Sufriendo más de la cuenta, un encuentro en el que sin sentirse cómodo con el juego, ni con el partido, producto de su primer juego en la temporada, tras sus vacaciones, y de la dureza del Reims, Leo no podría tener el debut imaginado, sin chances claras, en un duelo, que terminaría en victoria 2 a 0. Aún así, a pesar de la frustración, el 30 dejaría buenas sensaciones, con sus toques y sociedades, recibiendo al final, las felicitaciones y saludos, de todos sus rivales, que le pidieron fotos para ellos, y hasta para sus hijos, buscando todos quedarse con esa valiosa camiseta. Y con todo esto, a vos, ¿qué te pareció este debut de Messi? ¿Cómo lo describirías? ¿Te lo imaginabas así? ¿Y qué pensás del PSG? ¿Te gustó su partido? ¿Qué crees que deberían mejorar? ¿Y le tenés fe a Leo, en esta temporada con el París? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de responder las preguntas, y de sumarte al debate, en la caja de comentarios. Y ya que estás, no te olvides de apoyar este tipo de videos, solo con un me gusta, o compartiéndolo con tus amigos, así llegamos a más personas. Como siempre, gracias por tu aguante, y por suscribirte, y ahora nosotros, nos estaremos viendo en unas horas, con otro gran resumen del día. Nos vemos, y chao.